La Línea de Zeus Microhistorias de rock por Marcelo Economidis Cuando el sonido viaja a través del espacio, la comunicación musical entre artistas de diferentes latitudes se produce tanto por una búsqueda interna como por encuentros fortuitos. La curiosidad, el combustible que alimenta estas historias es un bien escaso en esta época. Hablaremos de tiempos de viajantes y aventureros, no de internautas, momentos donde los encuentros consolidaban experiencias que quedaban tatuadas en la memoria de los participantes y donde el mito se agranda o empequeñece, según el narrador de turno. Presentaremos dos partidos. Partido número uno. Estados Unidos y República de Tubá. Rusia. El guitarrista Ciego. Pol Pena. Escuchaba Radio Moscú en un precario aparato, cuando oyó un canto que lo sumergió en una sensación de familiaridad y cercanía. Era el canto difónico o de armónicos del pueblo de Tubá. El canto consiste en una reverberación de dos notas cantadas al unísono, o al forzar la garganta para emitir sobretonos. Viaje a un país que no existe en los catálogos de turismo. Conciertos con Congar o Londar. Y el sincretismo de dos culturas tan dispares, aunadas por el misterio de la música, coronaron este encuentro. El viaje de Pena hacia la estepa asiática fue el intercambio cultural heterodoxo más importante que produjo el universo de la música. Partido número 2. Argentina y Alemania. Carlos Alonso. Músico. Ingeniero electrónico. Docente. Y win derecho. Pionero y vanguardia de la experimentación. La música electrónica. Y todo eclecticismo que pulula en forma de sonido. La frase de su canción, que reza, todo me parece posible, fue el emblema que selló el encuentro con el artista teutón, Blixa Barshe, líder del grupo de rock industrial, e instruzende noibauten. Y a Dalit del concepto, empiezo de cero, y todo me ne frega. Un encuentro de afinaciones no convencionales en el estudio de uno por uno, con recepción de asado criollo incluido. El vegetarianismo del visitante no arruinó la velada, ya que un restaurante chino postergó un incidente diplomático. Improvisaciones por más de dos horas encumbraron las empatías musicales en este picnic industrial. En un mundo hiperconectado y de felicidades huecas, estos sonidos hacen emerger lo imprevisible, lo que no está previamente formateado, y producen otro ritmo, otra respiración y otros silencios, dando origen a nuevos continentes creativos. Quizás estas historias no puedan describir en palabras o imágenes algo que transita por un lado imperceptible y paralelo a la razón. Quizás, también, la línea de Zeus haya sido un instante efímero, fundido en el universo del tiempo, solo como un producto más.